La asesoría de imagen puede ser capaz de llevar a una persona a avanzar, mejorar y tratar de cambiar en la vida a las personas que lo necesitaban. Algo tan sencillo, Dios lo puede usar, se preguntará usted, algo tan sencillo y algo en ocasiones puede verse como una cuestión accesoria, ha sido la herramienta con la cual miles de mujeres han sido transformadas por esta persona que les voy a presentar a continuación. Y no solo eso, sino que también está afectando muchísimo para bien la vida de muchas personas y familias de niños con autismo, para la cual estamos conversando hoy con María Jacobo. Qué gusto conocerte María, un placer estar por acá con vos y apasionante escuchar tu historia. Eras una persona que asesoraba alrededor de la imagen. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empezaste y cómo llegaste al Señor? Mira, me fui a vivir a Montreal, Canadá, a estudiar allí, muy jovencita. Mi papá era muy en cuanto a la educación. Comencé estudiando política internacional y al darme cuenta de la amplitud siempre estuve clara que quería formar una organización sin fines de lucro y no quería el voten por mí. Pero sí me apasionó algo que era cómo preparaban a un candidato para presentarlo a las elecciones a través de la imagen pública. Y ahí me especialicé en todo lo que es asesoría de imagen porque veía que nosotras las mujeres, sobre todo las hispanas, perdíamos oportunidades de empleo en ese momento por no tener la imagen correcta. El 93% de las decisiones de una persona a través de lo que va a hacer con nosotros, si nos van a emplear o no, se basa en la imagen, en lo que ven a primera vista. Entonces yo decía, esto es importante. Allá encuentro al Señor. Tengo una transformación en mi vida de una forma maravillosa que lo cuento en mi libro. Y ahí me doy cuenta que la imagen iba mucho más allá de lo de afuera, que emanaba de adentro. Entonces esa fue la primera pregunta que me hice, ¿de dónde emana mi imagen? Entonces al saber que emanaba del Señor, comencé a estudiar paralelos. Nuestras vestiduras físicas, pero también nuestras vestiduras espirituales. Y cómo el Señor nos lleva en este proceso de transformación, de despojarnos de ese viejo hombre, de esas viejas vestiduras y de vestirnos para su gloria. Esto me parece apasionante. ¿Cómo pudiste utilizar un tema que en ocasiones en un sector muy religioso se ve hasta mal? Hablar del cuidado, de la imagen, de cómo vernos, de cómo ser. Me imagino que eso también puede haberte pasado. Claro, lo que pasa es que a mí cuando estudio algo me apasiona y estudié teología. Y una de las cosas que el Señor, lo primero que habló referente al hombre fue sobre la imagen. Cuando dijo en Génesis, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y cuando entendemos el concepto de imagen, no es moda, no es belleza, no es cirugía, como muchas mujeres lo queremos ni maquillaje. Tiene que ver con nuestra esencia. Y lo que significa el concepto de imagen y semejanza es que Dios no nos formó de la nada. Dios tomó de sí mismo una parte para formarnos. El mismo ADN de Dios está en nosotros y eso lo hemos oído muchas veces. Pero al yo conocerte a ti, al ver tu imagen, está reflejado en ti una parte de Dios que tal vez yo no conocía en su inmensa dimensión, porque creemos nosotros conocer a Dios. Entonces ahí me decían, cada persona que yo encuentro, en cada hermano en Cristo, como te he conocido hoy, hay algo de mi Padre que está en ti. Hay una esencia de Él que se manifiesta de una forma diferente. Y esto es lo que nos hace maravillosamente únicos. Y qué bueno encontrarnos. Entonces, cuando uso la imagen externa como una herramienta evangelística, porque sí... Y que hay una necesidad importante. Una necesidad importante. Fíjate que los estudios dicen que las personas que tienen una buena imagen ganan hasta un 30% más. Son más empleables, pero sobre todo también son más aceptados. Qué impresionante. Me encanta esto que estás diciendo. ¿Cómo llegaste a transformar esto para amplificarlo en más personas? Mira, hago talleres, por supuesto, evangelísticos y también de muchas herramientas para la mujer profesional. Tengo uno que se llama 10 piezas básicas, maximizan tus clases con 30 outfits. Y a todo el mundo le gusta venir, tanto para hombres como para mujeres. Tengo estas herramientas maravillosas, gastan menos. Los caballeros me aman por esto, porque las esposas cantan menos. Y les enseño a hablar de calidad. No tanto de lo que está en moda, pero también nos encanta. Es vernos seguras y bien con nuestro mismo. Está el proceso de aceptación. Allí incluyo una parte, porque cada persona se viste de acuerdo al color de su piel. Hay colores que son maravillosos, que lo vemos en la naturaleza. Hay unas piezas que nos quedan mejor a unas de una forma, otras de otras. Bueno, todo esto se aprende. Pero hay una parte que es del alma, que hablo de tu imagen interna. Donde ahí, entonces, no solamente te presento este plan de dónde viene el Señor, sino cuáles son esos vestiditos espirituales o esas vestiduras espirituales que debemos de tener en nuestro guardarropa. ¿Qué tienes tú que votar de tu vida? Que ya no viene esta nueva vida en la que has nacido, ¿verdad? ¿Qué necesitas para transformarla? Luego es que tengo yo que reparar, porque hay cosas que necesariamente no están bien, no están mal, pero podrían estar mejor, con un poquito de adaptación. Y esto nos pasa también en transiciones de trabajo, cuando llegamos al Señor, o en algunas transiciones en nuestra vida. Es cosas que tenemos que arreglar, ¿no? También hay cosas que, ¿qué tengo yo para dar? Porque tenemos cosas tan hermosas, pero viéndolo del otro, a veces se nos olvida que nuestra guardarropa tiene algunas vestiduras que ya Dios sí las puede usar. Es un diseño de Dios lo que te hace. Claro que sí, es un diseño del mismo Señor. Quiero invitar a las personas para que adquieran este libro que se llama Vestidas de Gloria por María Jacobo. Y dice, ya me nos adelantó que viene Vestidos de Gloria pronto. Vestidos, claro que sí, porque es que los caballeros me dicen, es que me leí tu libro, estaba ahí al lado y lo vi tan bonito con colores, porque todo es colorido y me interesa. Y sabes, en todo este proceso y el diseño de Dios, lo importante es encontrar quién soy en Cristo Jesús. No quién es otra persona, sino quién soy yo. No solo quiero hablar de esto porque me interesa mucho lo que estás haciendo con las personas con autismo. ¿Qué estás haciendo con ellos? Quiero que me cuentes de eso. Mira, tengo un hijo con autismo. Mi hijo ya tiene, va a cumplir 24 años, mi hijo mayor. Y cuando mi hijo se graduó, mi hijo tuvo un proceso muy difícil. No me hablaba, hasta los 12 años decía una que otra palabra, no escribía. Pero en 12 años el Señor lo transforma. Me dio una palabra que transformó mi vida y la de él. Y termina high school. Y al terminar high school ingresa a la universidad, ingresa a la escuela y al menos de un mes está ahí y me dice, mamá, prefiero morirme antes de seguir en este ambiente. Fue confrontado con una transición que no podía manejar porque a esa edad los jóvenes están fuera de casa, no están pensando en una persona con algún tipo de diferencia. Y se sentía solo, al punto de que no comía más que una vez en la cafetería porque tenía miedo, no tenía amigos y no podía ser amigos. Entonces yo dije, ven acá. ¿Y desde la historia de padres eso es difícil de manejar? Fue muy difícil porque entonces aquí viene el tema de la inclusión. No hubo persona más inclusiva que Jesús. Y al verme con esto dije, yo no puedo ver un problema que no quiera solucionar. Y dije, no quiero que ningún otro papá ni ningún otro joven se sienta con esto, en este dilema de quedarse en casa porque no haya alguien que le extienda misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Creo un programa de transición, abro nuestra fundación y ahí me di cuenta que no había programas inclusivos para ellos, postsecundarios. Aquel que puede ir a la universidad, perfecto, y sí puede manejar el ambiente, pero para aquellos que también tenían un nivel vocacional, no existían. Y fue lo que creé, programas con el poder de la alianza, el poder de trabajar en un equipo. Si hay gente que quisiera apoyarte este esfuerzo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, esto comenzó y como toda persona que me ha querido apoyar, me llaman. No solamente creemos que eso debe de estar en Estados Unidos, muchos de estos programas también están en línea. Hemos recibido apoyo desde la Universidad de Stanford, Nova South Eastern University, UMNSU Card, Georgia Tech. Se siguen sumando universidades, Ohio, Harvard. Tenemos personas que están en nuestro board, que están viendo esta necesidad. Porque te voy a decir tres cosas. Uno, en el 84% de las familias causa un divorcio, un diagnóstico de autismo. Entonces, no solamente el que quiera apoyar, los ministerios que quieran apoyar. Esto es importante porque están apoyando a una familia, haciendo que esta familia no solamente avance en la sociedad y que este joven sea incluido, que es lo que ha hecho Jesús. Pero ayuda al core de lo que es la familia. Porque están no solamente ayudando a que no haya un divorcio, sino que los hermanos tienen un alto índice de suicidio. Las madres y los infanticidios son, en un 72% ocurren en el área del autismo. Hay un niño a la semana que es asesinado con una discapacidad por sus propios padres porque no pueden mantener la presión. Entonces, la forma de ayudar es dona, voluntaría, intégrate. Nuestros programas son 100% gratis y nosotros somos 100% voluntarios. Nosotros no tenemos un sueldo. O sea, que el 100% de las donaciones son para los programas y para que ellos puedan ir a través de programas. Y cuando completen, les buscamos empleo, los cuales integramos allá. Me encanta todo lo que estás haciendo, María. Te admiro y te respeto mucho porque estás tocando cosas que la gente no está haciendo. Estás llegando a lugares donde la iglesia ha dejado de estar. Y creo que Dios ha puesto algo muy importante, muy grande, en lo que estás haciendo con tu gente. Gracias. Y yo creo que en cada uno de nosotros existe ese potencial. ¿Sabes? Yo un día me paré en mi congregación y dije, ¿Dónde están los jóvenes con autismo? En el año 98 eran uno en 250. Se supone que mi hijo podría tener un mentor que tuviera su propia condición. Y al no verlo, entonces creé y estoy lanzando aquí en Expolite y todo lo que es el marco de Miami y las casas de adoración inclusivas. Entonces, las personas que les interese, estoy a su disposición. Tengo un programa integral para las familias, para que se sientan incluidas dentro de la congregación y que sus hijos puedan, como mismo hoy, estar estudiando también la palabra de Dios. Y vamos a seguirlo viendo. Sí, sí, claro que sí. Justo con serte, María. Un placer. Un placer haber estado acá. Gracias, gracias por tenerme. Y ya sabe, pueden también localizarla y hablar con ella. Ahí están todas las redes sociales y todas las formas de conexión que usted puede tanto con cualquiera de los proyectos que hemos hablado. Maravillosos todos. Continuamos con más. Gracias, doctor. Gracias.